En los años 60 del siglo pasado, el parapsicólogo norteamericano Robert Morris hizo una serie de investigaciones bastante interesantes sobre la reacción de los animales a la posible presencia de espíritus. La prueba que realizaba era muy sencilla. Llevaban a distintos animales, ahora os contaré cuáles fueron, a una habitación de una determinada casa donde se había producido un hecho especialmente cruel, algún asesinato y demás. En concreto, llevaban un perro, un gato, una serpiente y un ratón. La respuesta de los animales era muy clara. En el caso del perro, se quedaba siempre en el dintal de la puerta y no quería penetrar en la habitación donde se había producido este hecho luctuoso. Se le erizaba el pelo y huía de la zona, bueno, como alma que lleva el diablo, que diría que él. En el caso del gato, cuando lo entraban, ocurría algo similar. Lo entraban en brazos y el gato se aferraba firmemente a la persona que lo llevaba en brazos como queriendo escapar. La serpiente, aunque parezca increíble, también tenía una reacción bastante similar. La serpiente se ponía erguida como intentando atacar o morder algo que evidentemente no veía. Finalmente, el ratón no tenía ninguna de estas reacciones. Simplemente ponían al ratón en la habitación y el ratón huía buscando un refugio normal, sin ningún tipo de aspaviento ni reacción anómala ante nada. Este primer experimento, el de Robert Morrison, se ha intentado o se ha reproducido en otras tantas ocasiones con efectos básicamente muy similares. Y esto ha llevado a la creencia de que los perros y los animales en general pueden ver los fantasmas. En este vídeo te voy a dar una explicación científica a esta reacción que tienen los animales a hechos que han ocurrido en el pasado, especialmente tétricos o sangrientos. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y en el vídeo os lo cuento. Mirad, yo en un vídeo de veterinaria no os puedo decir, porque es algo que no se ha demostrado científicamente, si existe o no existen los espíritus. Todos tendemos a pensar, como creencia particular, de que sí que existen, pero pruebas científicas, por desgracia, no tenemos. Esto yo creo que podemos estar todos de acuerdo. Hay experiencias, hay estudios, hay algún experimento que parece demostrar que las personas dejamos una impronta como una especie de marcaje que puede perdurar durante años. Esto podría ser, pero científicamente no os puedo presentar ningún artículo que avale lo que ahora os estoy diciendo. Con lo cual, bueno, es una creencia. Yo creo que hay algo más en la vida, porque creo que todos los seres humanos nos es más reconfortante pensar que somos algo más que músculos, huesos y tal, pero científicamente no os lo puedo demostrar. Lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, el perro, y esto es algo muy importante, tiene hasta 100.000 veces más capacidad sensorial para discriminar distintos tipos de olores. ¿Y qué ocurre? Y esto es una explicación bastante próxima a lo que puede ocurrir en experimentos como el que hizo Robert Morris. Y es que cuando una persona fallece en una situación trágica, emite de forma inconsciente, porque nadie somos conscientes de esta situación, una serie tanto de feromonas, feromonas muy persistentes en el medio ambiente, feromonas del miedo que emitimos, pues bueno, a través de los poros de la piel, ya os digo, sin darnos cuenta, y que impregnan muchísimo una habitación, y que dichas feromonas el perro las detecta. Habréis detectado en muchas ocasiones que vuestro perro es capaz de saber si estáis de buen o de mal humor, si estáis de bajón, si estáis un poco deprimidos, o si tenéis algún tipo de enfermedad. Los perros hoy en día hemos demostrado que son capaces, por ejemplo, de detectar el cáncer. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque el perro huele un aminoácido que se produce en personas con enfermedades crónicas y enfermedades crónicas que, por desgracia, suelen desembocar en la muerte del paciente. Me refiero, por ejemplo, a la cadaverina. Es un aminoácido muy concreto, muy persistente en el medio, y que el animal es capaz de oler. Entonces, la explicación que se le da a este fenómeno que describe no solo Robert Morris, sino otros parapsicólogos, es que algo ha impregnado de feromonas, de un olor que nosotros no percibimos, pero los animales sí, esa determinada habitación. Y esto vendría avalado, por ejemplo, con algo que yo siempre comento. Es decir, si esto fuese cierto, que los perros detectasen las almas, pues hay sitios donde hay muchas muertes y el perro también lo detectaría. Por ejemplo, en los Estados Unidos sabéis que existe la pena de muerte. Y en las cárceles donde se ejecutan a presos, pues hay perros de vigía, perros vigilantes de protección de los guardas y para controlar a los presos. Y estos animales, aparentemente, no se ha descrito, o si se ha descrito lo desconozco, pero no se han descrito casos de sentir auténtico pavor. En el caso de Robert Morris, claro, llevas a un animal que está tranquilo, que está relajado, a una habitación muy impregnada de este tipo de olor, que vuelvo a decir, que nosotros no notamos, y es cuando el animal reacciona con un reflejo de miedo, de pánico. Que haya visto o no un fantasma, pues vuelvo a decir, yo lo desconozco, pero me parece más lógico pensar que lo que se detecta es algo físico y detectable. De hecho, hay aparatos científicos, hay medidores de sustancias en el ambiente que también detectan esta mayor concentración de feromonas, lo que vendría un poco a avalar lo que os he dicho. ¿De acuerdo? Pues nada más, resuelta esta duda, nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.